Y me dice, pues esta es la obra, y yo, ¿cómo? Y entonces ya, pues le dije, pues va, o sea, si quieres, puedes, le damos. Bueno, ok, ahora el problema es hablar con tus papás. Llego con mi mamá, le digo, ma, pues hay esta obra. ¡Ay, sí, me encanta, qué bonito, qué padre! Y yo, ay, genial. Y entonces ya, después llego con mi papá, y le digo, pa, hola, pues quiero hacer teatro. No. Y yo, ¿cómo crees? ¿Cómo puedo? No, pues es que tú tienes que cantar, y tú estás hecha para cantar. Bueno, y ya le dije, ok, si quieres ahorita no hablemos de esto, y pues hablamos en alguna otra ocasión.